Bienvenidos a Interleaf 2015 Os invitamos a todos a venir a nuestro stand Podréis ver las novedades como Advertising Glass El primer espejo del mercado Con una pantalla de advertising integrada Donde nuestros usuarios pueden enviar vídeos, imágenes en tiempo real Con una definición en cuanto a calidad de imagen increíble Ahora mismo es un espejo Pero cuando la pantalla se enciende veréis que es un display de 25 pulgadas Donde tenemos tres áreas, pisos, vídeos, noticias y tiempo Welcome to the connectivity y bienvenidos a nuestro stand 3142 en el Hall 3